Y hoy se nos hizo tarde para ir al evento Y se nos está haciendo tarde mientras blogueas en este momento Efectivamente, tenemos que salir hacia Querétaro, son las 11 de la mañana y la intención era salir a las... Son las 12 del día Ok, son las 12 del día y la intención era salir a las 7 de la mañana Miren, este es un vlog muy aterrequis, es muy básico, solamente quiero que vean todo Bueno perros, es el momento de la verdad, tenemos bastante público porque se va a echar el jale del R8 negro contra el de Simón Lo van a estar viendo en el video más adelante No, a ver, el track day es mañana No, el track day era hoy, no me digas mamada Yo soy Checho Y yo soy Gordo Y bienvenidos a un nuevo video ¡Pero perros! ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos un video muy... El video más ATRX que ha habido en ATRX en meses Desde el track day de... De Puebla De Puebla Ahorita viene otro track day que vamos a disfrutar Estamos en la ciudad de Puebla Y tenemos el Audi R8 porque hoy es otro día de track day Nos vinimos desde ayer, esto es un video muy ATRX también porque pues siempre se nos hacía tarde para este tipo de eventos Y ayer nos fuimos de fiesta y hoy se nos hizo tarde para ir al evento Y se nos está haciendo tarde mientras blogueas en este momento Efectivamente, tenemos que salir hacia Querétaro son las 11 de la mañana y la intención era salir a las... Son las 12 del día Ok, son las 12 del día y la intención era salir a las 7 de la mañana Siempre pasan estas cosas en un video ATRX de rodadas y de track day Entonces, pues hay que apurarnos porque si no se nos va a saltar de otra vez ¡Viva! Tienes que ser un blogger Bien, decirle a la gente, hey, esto es lo que hago, esto es lo que me dedico Eres blogger Esto es quien soy Dejen en los comments si les parecemos buenos bloggers Sí, 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 no sé, dejen en los comments ¿Consideran que somos buenos bloggers? Y si no, ¿quiénes ven ustedes que digan ¡Wow! ¡Qué buen blog tienen esos güeyes! Para que incluso podamos aprender unas cosas En la última toma estábamos viendo con que éramos bloggers, güey ¿Bloguea algo, güey? No sé si lo han notado, pero acuerdo que cada vez bloguea menos Honestamente es porque se ha dedicado en otras áreas del trabajo No le quiero quitar nada de mérito Si ya no blogueas tanto, güey, saluda a los peros, blogueales Hola, hola, sí, sí, voy a darme mi minutito con ustedes, güey La neta es que como bien dice Chencho Pues hemos estado haciendo otras cosas Ya somos youtubers empresarios Sí, 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 somos empres... Empretubers Empretubers Somos empretubers De hecho nuestro grupo se llama Los Empresaurios Los Empresaurios, sí Muy buen nombre Muy buen grupo de WhatsApp Dejen en los comentarios cómo se llaman los grupos de WhatsApp con sus amigos Ayer justo estaba platicando con una amiga Y ella tenía el grupo de WhatsApp, el clásico El de las bubulubuenas en la prepa, güey El de las bubulubuenas Literal, dije, güey, creo que eso salió hasta en un podcast Ajá, sí, eso era un mame, güey Sí, nosotros somos Los Empresaurios de nuestro grupo de WhatsApp Dejen aquí en los comentarios, quiero saber cómo se llama su grupo Varias bromas malas después Bueno, sí, el punto es que en efecto he estado un poco desconectado del vlog Pero se vienen muchas aventuras extremas En donde Chencho y yo vamos a estar desafiando La muerte Bailando con ella, yo diría Venimos en el R8 Nos faltan, tenemos que llegar ¿Cuánto? ¿Tres horas y media? ¿Tenemos que quitarle el GPS? No, güey, no, en real sí tenemos que quitarle tiempo más ching Ok, eso es algo muy a TRX que hacer Pisarle en la carretera para quitarle tiempo, güey, del R8 Mira, por favor, graba el pitón Tiene mucho que no les enseñamos estas cosas, güey A ver, un pop Un pop Güey, se ve como un videojuego Güey, sí Wow, qué bonita vista, güey Y aparte con el R8 Muy delicioso Miren, podríamos venir más velozmente Pero por cosas de seguridad Para ustedes y de YouTube Y porque ya somos personas un poco más maduras Nada, es cierto Lo se crean Lo se crean Hay cosas que nunca cambian Pues venimos en el R8 Negro V10 Plus Con... ¡Negro! Con 500 de 10 caballos ¡Negro! Es negro Mi hijo es negro ¡Negro! Y antes era blanco Hablando de hijos morenos ¡Negro! Pues el R8 es nuestro hijo moreno ¡Negro! Pero al parecer Manuel ya también tiene Un R8 ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Negro! Y este vlog se va a llamar Que estoy retando Manuel Rivera te estoy retando A través de un vlog A una carrera de R8 Aquí Este es el momento de brillar de los perros Porque aquí es donde se ponen pausa el video Y van a... Se van a Instagram Ponen Manuel te retaron Manuel te retaron Manuel te retaron Manuel te acabas de retar Manuel te estamos retando ¡Negro! Un duelo a muerte ¡Ey bro! El que pierda Quema el coche del otro ¡A la verdad! Uy estaría... Estaría muy joker Estaría muy joker Pero no El que pierda es... ¡Negro! El que pierda tiene que armar Un video Como pro bono Caridad Caridad Si él pierde A él le toca organizarlo con nosotros Si nosotros perdemos A nosotros nos toca organizarlo con él Algo chido Algo chido Algo chido Para ayudar a la banda Ir a regalar algo O algo chido Exacto Algo chido El que pierda Tiene que organizar un video Para algo chingón ¡A la verdad! ¡A la verdad! Manuel Rivera te acabamos de retar Manuel Rivera 11 Queremos ver si eres al... ¡A la verdad! Sí, porque no fuera a ser el 9 o el 12 ¡Ah! Sí, sí, sí Estamos retando específicamente Al 11 Al 11 Al 11 No se vayan a confundir No quiero que le vayan a escribir A Manuel Rivera 3 Sí, no Por favor no Y menos el 5 wey Ese wey ni me lo mencione No, el que me mandó el número 5 no No, ese wey no Severin y yo tenemos pedos duros Sí, sí, sí Una vez que el gordo que se agarre a golpe Como lo llegara a fin 5 Sí, feo Bye Qué amor, mi bro El que iba a quitarle quién sabe cuántas horas al reloj Wey, venimos a... Yo nada más veo que vienen los trailers rebasándote, bro Los trailers me rebasan Los trailers te rebasan Miren, esto es algo que Gordo hace desde que somos jóvenes El picarme, pero pues ya soy más maduro que eso Y vamos tendidos y seguros Le dicen Léntulo González El señor Léntulo Es el truco más viejo del libro, hermano Léntulo González Ese es el truco más viejo del libro Vamos por municiones Ahora Municiones No, creo que voy a ir por un taco de canasta ¿Taco de canasta o paste? No, es que siempre como paste Ah, veía y una tropita con cinta de fin Sí, wey Siempre es lo mismo con Gordo Miren, este es un vlog muy a TX Es muy básico Solamente quiero que vean todo ¿Cómo hacemos todo? A ver, vamos a ver qué vamos a llevar Mmm, ok Electrolito de mora azul Es el bueno, honestamente Miren qué bonito se ve el R8 ¿Qué? ¿Qué significa ese presumiendo a los perros que tú eres sano? Sí, es que como nos estamos tratando de Bueno, como estoy tratando de volverme deportista extremo de alto rendimiento Pues para volverte deportista extremo de alto rendimiento Necesitas cuidarte y comer sano Y pues sí llega a ser un caso Que no se los voy a negar Pero pues Cosas sanas Y gordito Pues sí llega a envidiarte tus taquitos a veces Que gallo Claudio en la comadreja hizo vlog Estamos en un problema Ya íbamos tarde Y hay un tráfico mortal Horrible Lo llevamos media hora atrapados a vuelta de rueda Sin poder avanzar Sin poder avanzar Un centímetro De verdad, llegamos al punto en el que estamos haciendo off-road con el R8 O sea, real No importa Fíjense No, aparte nuestro carrito negro va a llegar todo puerco, güey ¡Negro! Por todo el polvadero de andar haciendo road A ver, lo importante es el track Porque ya la rodada ya no llegamos No, definitivamente no Pero tengo hambre, güey Ah, no, ya sé Ya tampoco llegamos a la comida No Ni a la final de la Champions Eso me vale madre No, yo sé Pero vaya Ya no llegamos No Hablando de lo de la fiesta de ayer Hay una frase que decía mi abuelo Que decía No dejar de comer Por haber comido Nada se ha perdido Entonces Dejamos de echar un poco de desmadre Por echar desmadre ayer Muy bien Muy sabio tu abuelo A la madre, neta Estamos en dos opciones La opción A Vean por dónde Es que no se ve Pero neta está este camino Es imposible prácticamente Para pasar con el R8 ¿Dónde está la Raptor cuando la necesito? Ve, por ejemplo Ahorita vamos a tener que esquivar A esa camioneta de acá Por aquí, güey Por este tramo de terracería Güey, neta no puedo creer La cantidad de camiones que hay No, es que está cabrón, güey Neta Todos son trailers Estamos rodeados Me siento muy pequeño, güey ¿Negro? Sí, güey Ala, a ver, mira Y ahí están los estúpidos Creo que son estos, güey Creo que aquí está todo el meollo He dicho Caso cerrado Ahí está Creo que fue este choque ¿Pues no sé? Pues entonces ¿Qué están aquí parados? ¡Horren! Güey, el R8 va a llegar todo Polvoso ¡Puerro! ¡Qué es así! No, mames O sea, va a llegar Café, güey Café O sea, va a ser todo una aventura ¿Negro? O sea, va a ser el R8 más puerco De todo el track de ahí ¿Negro? No, a ver El track de ahí es mañana O sea, todavía tenemos chance De lavarlo ¿No que el track de ahí era hoy? No, amigas mamadas ¿Cómo crees? El track de ahí es mañana ¡Qué delicia! ¡Oh, gente, tres de los nuevos! Algún día voy a tener uno de estos Y el bebecito de adelante Es el perro, güey Coqueto, güey No, está bien bonito, güey Qué bonito está ese coche, güey Sí, está sexy No, mames Es que bonito está, güey Hasta quizás es un amigo nuestro Me saludó muy amigablemente Igual lo conozco Ah, no saben qué felicidad da Por cierto, logramos salir del track Sí, exacto Ya llegamos a Querétaro Vamos a dejar las cosas rápido ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? No, este es de Kill All Tires Muy buen regalo ¿No es de Living God? Sí, claro, sí, claro Pero esta dice Kill All Tires ¿Este es de Ken Block? ¿El Kill All Tires es de Ken Block? ¿Verdad? Sí, 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 sí Y aquí tenemos el circo Guau Guau Es cierto Es cierto Tenemos el circo Y unas cuantas naves allá abajo Vamos a hacer la prueba De qué tan como está la cama Ah, sí, hija, güey Oh, man A ti te pasan lo mismo Los ojos Sí, güey De estas se me llenan de polvo Y cabrón en la ruta A mí también O sea, que te arden Arden, curado Necesitan un producto Para alivianar Sus ojos irritados ¿Acaso el polvo Y los aparatos electrónicos Del día a día Les necesitan Y les generan molestia No hay necesidad Pues tengo un producto Para ustedes Es Roto En una de sus versiones La versión Outdoors La versión Ice Tenemos también la versión cool Pero se la dejamos para después Por lo pronto, hermano Echa tu cabeza para atrás Y siente la frescura No pasa nada Tú solo siéntelo Siente Roto Ah, hecho Sí, eso Ah, sí Sí, eso Ya te puso el video al final Ah, qué rico Oigan, recuerdan que hace un rato Les dije de un GT3 Y que seguro los conocíamos Bueno, pues era Agus Agus era el del GT3 Seguro sí se alcanza a ver en la toma Pero como yo venía manejando No lo vi Ese es bien porque te vas a enfocar En el camino Sí, definitivamente Como se debe Enfóquense en el camino, amigos Perros, tengo que totalmente Humillarnos a Chencho y a mí Públicamente Por ineficientes O sea, ineptos Inútiles Fallamos, fallamos Fuimos muy estúpidos No, literal De más para darles contexto Dimos una vuelta por el centro Tratando de perseguir al resto de los coches Conocimos el centro de Querétaro Viendo el lado bueno de las cosas Sí, eso sí O sea, está bonito el centro de Querétaro Vi un parque por ahí Que se llamaba Alameda Hidalgo Se veía muy chulo Este M3 Competition Sí se ve Se ve tocado Se ve que ya Ha sido Ya le metieron mano Está durísimo Tiene mucha fibrita Me gustó el Raptor Original Ah, esos escapes También macabros No, la forma en la que los tiene acomodados O aleroncitos Bastante, bastante macabros Ay, Dios Miren quién está allá No Saluda No estoy tomando No estoy tomando Simón no toma Vamos a echar un arrancón de los R8 Sí, obvio ¿Sí? Sí, claro ¿De cuánto le apuesta? De AR8 De AR8 Órale Quiero un AR8 A ver estos interiores No manches Te los hizo el neto, va Sí, güey ¿Qué tal? Están chidos Están locochones, güey Están locochones Parece de Lambo Sería tan buena Bueno En una de esas sería buena En una de esas sería buena En una de esas sería buena Dios Me estoy mordiendo Te presto un par de manos Me la p***a, güey No sabe ni mi cara Hay pocas personas Que no le prestaría el R8 Y una de esas es este cabrón Güey, no he chocado un Otro es Manelín Manelín, sí, no Manelín no se lo prestes Perich, maneja de la verga Sí, Perich también Mira, te queremos mucho Pero sí, sí, lo quejas de repente Mira, yo soy malafamado, güey Soy malafamado Unica Yo soy yo ¿Cómo estás? Bien ¿Ustedes cómo están? Bien, bien Oye Ya vimos lo que le hiciste al Simoncito En las posturas Muy perro, muy perro Muy perro Bonita nave, bonita nave Hay muchas, muchas bonitas naves Perros, nos está platicando aquí El Netons se volvió loco Yo no sabía O sea, qué tanto le había hecho al R8 Para quienes no lo conozcan Él es el buen Netons de Energy Audio Bro Él es el que ¿Qué tanto le hiciste al Versa? Empecemos por ahí Antes de enseñarles todo lo del R8 Lo hicimos todo Lo hicimos caminar Rines Le hicimos luces Retrofit Estéreo Muchas cosas por esto A ver, y aquí nos estaba platicando Que acaban de meter Energy Audio Piezas de fibra de carbón Hechas por ellos mismos Tienen la parte de atrás Tiene el lip de enfrente Tienes aquí Este, los estribos Y también aquí Le metieron fibra También junto con las costuras De acá que ellos le hicieron Ah Así se ve perro Este Así es el tablero Esta La consola del medio Esta No, neta El volante también Tú No Perrón, eh Perrón, perrón Un poquito de cariño Así Al R8 Un poquito de cariño No histo Ané No 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 O No No Siempre es un casi, vale ver que siempre tengo que venir rebasando así, porque me iba rebasando como si no viniéramos cuatro. Pues sí, pero cuatro supercoches, es parte del crazy taxi, no sé alguna vez ustedes jugaron en Facebook ese jueguito de que eras un taxi y tenías que ir brincando entre los carriles. Esta firma no tiene ninguna validez pudridica, así que no lo ocupen. Miren, honestamente, sé que no es un coche super llamativo, pero a mí en lo personal es un coche que desde que salió me encantó. El Yaris GR está bien chido, neta está verguísima, es como un coche de rally que puedes comprar, o sea es lo más cercano. Está muy perro, necesito esto en mi vida para irlo a driftear y a correr por ahí. Ok, vamos a ver, qué belleza de automóvil, aparte yo siempre digo que Porsche es como iPhone, el iPhone de los coches, véanlo, es super minimalista, véanlo que limpio está todo, el volante, qué belleza ese relojito, no, no, no. Realmente el GT3 se me hace una cosa estúpidamente bella y cuesta 3.3 millones, que aunque es un dineral, para la comparación de lo que valen estos coches te compras un R8 y honestamente creo que un GT3 vale. Es la versión más equipada nunca hecha de un Bull, es un 0.5 RR, está configurado, yo creo que más fibra esto y se convierte en un cereal, All Brand, no mames, es pura fibra por todos lados. Y esta es la presentación, felicidades a mi buen amigo Harp por gran compra, qué locura. Esto es básicamente, esto es más rápido que un coche de Formula 4 y lo puedes meter rodando con tu compa o tu morrita como decidas. Ok, ahora vamos camino hacia el Drift a buscar a Simón. Mel fue abandonada por su hombre. Venimos con este hombre que critica autos en internet. Lo siento, pero alguien tiene que decirles la neta, güey. Sí, 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 verdades que duelen. Yo lo conocí porque me mandaron verdades que duelen sobre el Nissan GTR. Es una chulada de auto, pero todos lo diosifican demasiado. Cuéntales, ¿cómo estás en redes sociales a los perros de ATRX? Exotics, C-U-U, chavos, exotics, como de autos exóticos. C-U-U, porque pues es la clave de código IATA de Chihuahua, ¿no? Ah, pérdida, güey, yo no sabía eso. Muy bien, muy bien, vayan a seguir a este perro, güey. Tiene muchos buenos videos en TikTok. Hay que hacer algo ahí, pero, güey. Sí, 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 me gusta, me gusta, pero me asusta. Güey, yo me quiero subir a ver qué tal se siente. Después de esto, te vas a armar un coche de drift. Sí o sí. Ahora sí, toca subirnos al drift. ¿Qué tal está, Fercho? ¿Me vas a subir ahorita? Sí, güey. Me voy a cagar. Me voy a cagar, güey. Güey, yo me cagué. Güey, eso es un statement duro. Perros, estamos con el campeón nacional de drift. Vamos a ver qué tal se mueve esta nave. Qué loquera, güey, es neta. No, 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 no. Oigan, este güey es un duro. De verdad, váyanlo a seguir a sus redes. Muchas gracias por las vueltas, hermano. Sigue practicando y quedamos pendientes con unas clasecitas de drift, güey. Sí, sí. ¡Órale! No, mame, qué puta locura. Veanme los pelos, güey. Su puta madre, pinche zarandeada bien dura que me pegó ese, güey. Ya se fueron. Ok, ahora sí, toca el momento que todos estaban esperando. Querían el jale del R8 de Simón contra el R8 placozón negro. ¡Negro! ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que gane? Pues, según yo ese color te quita caballos, güey. No, me da. Según yo ese color te quita bastantes caballos. No, no, no. Oye, cabrón, que al creer que tu coche trae más caballos de agencia. Ay, sí, pero el tuyo está tuneado. Bueno, en lo que tú te dedicabas a grabar drift y así, yo me gané una cubeta de Maguire's. ¿Y dónde te la vas a llevar? Con valor de 3,500 pesos. ¿Y dónde la vamos a meter en el R8? ¿Te la vas a ir? Y así se se marea, vomita. Eso sí. Camero, eso es peso extra, güey. Queremos vencer a Simón. Mira, la diferencia de peso de mí. Igual tenemos... Pero van a ir ustedes dos, ¿no? Vos tenés tu maleta, nosotros también. Ah, sí, es cierto. Sí, pero Simón pesa como 2 yos o 3. Pero vas a ir tú y voy a ir yo. No sé, voy a ir yo. Sí, tienes que ir tú. Y voy yo también. ¿Vamos los dos? ¿Un 2 con 2? Muy bien. Güey, literal, en cámara la acabamos de invitar al jale y acabas tú de sacarla del video. ¿Me desinvito? Acabo de desinvitarla porque son 50 kilos. No, tú súbete, obvio. Porque tenemos que equilibrar pesos. Es que ¿quién va a grabar tus jale? Aparte. Aparte. No te dejes, mándale la chingada. Ah, ya, pero que quieres morir. Mira, te copié un reloj. Miren nada más quién se apareció en el vlog Asterrex, güey. Qué gusto verte en la cámara, güey. Ya nos habíamos visto, pero... Sí, sí, sí. Qué gusto verte, güey. Ya le he visto, ¿no? Apenas vamos a echarnos un jale y yo. Ya me he visto. Pero no le he visto. No, no, no. Por estar en la pendeja antes, ¿no? Así pasa, güey. El bull que vieron es de este cabrón. Ah, sí, eh. Muy duro, muy duro ese bullcillo. Sí, nadie está echando chérez. Estás listo para tu... No sé en qué momento acabamos platicando de condones. Guau, qué random comentario. En serio. ¿Quién cree que va a ganar? El R8. ¿Cómo que con el R8, güey? ¡Son los R8! ¡Elige uno! Hermano, ¿quién va a ganar? El R8. No, esta vez. Ok, perros, ya estamos en el R8. Conseguimos casco. Viene Juanjo, un amigo de nosotros. Hola, ¿cómo están? Y nos va a ayudar a grabarnos. Gordo va a grabar desde afuera. Él dijo que prefería ceder el lugar para que alguien más viviera la experiencia. Y pues vamos a darle. Bueno, perros, pues ya se habló con los oficiales de pista. Ya está el sí. ¿Y tú? Che coche lento, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, che coche lento. Nada más se ve bonito, güey. Lo bueno que el verde no da caballos de fuerza, perro. Vamos a ver qué tal los da. Los odio. Los odio. Venga, ¿estamos listos? Estamos listos. ¡Sí! 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 Estuvo bueno, estuvo bueno. Miren, honestamente, yo ya sabía que íbamos a perder. El coche de Simul está modificado. Pero estuvo bueno, nos sacó como un carro, güey. Bueno, perros, pues se acaba de echar el jale contra Simón. Evidentemente perdimos, pero estuvo muy divertido y era porque ustedes querían verlo. Y la verdad es que siempre es muy chido echar carreritas con nuestros amigos. Hacia falta que pusiéramos a probar el coche de Simón versus el nuestro, los dos con R8. Fue una aventura muy, muy divertida. Nos subimos a un coche de drift, echamos un jale, fue viaje en carretera. Se sintió como un video a TRX como los viejitos. Entonces, lo disfruté mucho. Ahorita vamos a ver al gordo, vamos a hablar con Simón. Y pues, esto es todo por hoy, viejo. ¡Niagro! Gente, pues ni qué decir, güey. El color verde es ir a caballos de fuerza. Lo mismo estaba pensando, güey. El color verde, el escape y todos los putos chochos que le puso, güey. Ah, sí, a ver. Y bueno, perros, después de ese divertidísimo jale y todas las aventuras que vivimos en este vlog. La verdad es que, pues se acabó y nos la pasamos muy, muy chido. Tenía mucho rato que no hacíamos estas cosas. Me dio mucho gusto ver a muchos de ustedes, saludarlos. Tomarme fotos con todos ustedes. Estoy seguro que Gordo igual. Gordo se bajó por la cubeta de Maguire que dejó. Pero de verdad disfrutéamos muchísimo ver a nuestros amigos, echar desmadre. Ahí está Mel y Simón. Y bueno, perros. Terminamos el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Gordo despide el vlog. Suscríbanse y no nos para la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!